Mi padre duerme, su semblante Augusto figura un apacible corazón. Y está ahora tan dulce, si hay algo en él de amargo, seré yo. Hay soledad en el hogar, se reza, y no hay noticias de los hijos hoy. Y está ahora tan cerca, ausculta la hoy de Egipto, el rezaña de adiós. Y está ahora tan cerca, si hay algo en él de lejos, seré yo. Y mi madre pasea ya en los huertos, saboreando un sabor ya sin sabor. Y está ahora tan suave, tan ala, tan salida, tan amor. Hay soledad en el hogar sin puya, sin noticias, sin verdes, sin niñez. Y si hay algo quebrado en esta tarde, y que baja y que cruje, son dos viejos caminos blancos curvos. Por ellos va mi corazón a pie. 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 ¡Gracias!